¿Te sabes este truco? Sobre plástico film vamos a colocar crema de mantequilla de dos colores o más. También puedes utilizar chantilly o el betún que más te guste. Después lo que vamos a hacer es envolverlo así como te muestro. Lo enrollamos perfectamente, que quede apretadito y lo vamos a empezar a girar. Le cortamos. Yo aquí tengo una manga con la agulla 8B. Lo vamos a meter adentro de la manga. Con mucho cuidado. Y ya la tenemos lista para decorar. Presionamos. Y vean que lindo. Le colocamos unas perlitas.